Un año más, los mejores surfistas latinoamericanos se dan cita en Surf City El Salvador para coronar al campeón del circuito ALAS Latin Pro. Surf City El Salvador, ALAS 6 Estrellas Prime, se llevará a cabo del 2 al 5 de diciembre de 2021 en Punta Roca, una de las mejores olas derechas del mundo. Surf City El Salvador, ALAS 6 Estrellas Prime, será un evento con ingreso restringido por medidas de bioseguridad. Invitan. Presenta Patrocinan Con el apoyo de